... El museo más grande del mundo está vivo. Castilla y León, una comunidad moderna, dinámica... ...y con un sinfín de atractivos... ...está presente en uno de los escaparates internacionales... ...más importantes, Fitur. 91 metros cuadrados se han destinado para apoyar directamente... ...la comercialización de los productos y servicios... ...de los empresarios de la comunidad. Una acción pionera e implantada por la Junta de Castilla y León. Estamos encantados de poder ofrecer nuestra tecnología... ...desde Castilla y León hacia el mundo. Es un formato ideal para hacer contactos directos... ...y trabajar temas, sobre todo como el nuestro... ...donde tiene que haber un contacto directo y un asesoramiento... ...a empresas para lo que son nuevas estrategias de comercialización. Esto es el futuro porque el turismo es un producto de la economía... ...y por lo tanto hay que consumirlo. Cuatro colores definen la oferta turística... ...que a su vez representan cuatro museos regionales. El arte contemporáneo del MUSAC representado por el amarillo. Dentro de este contenedor lo que se ha metido... ...es todo lo relativo al enoturismo y a la gastronomía. Castilla y León siempre ha sido productora... ...de materia prima de primera calidad... ...ya que siempre nos hemos dedicado al campo y a la gastronomía. El contenedor más natural y activo es el verde... ...que contiene el Museo de la Siderurgia. Castilla y León es la comunidad con mayor masa forestal de toda España. Tiene 96.000 kilómetros cuadrados... ...lo cual permite albergar muchísima flora, muchísima fauna... ...y lugares tan mágicos como las arribes de Duero... ...como las Oces del Duratón, como la Yecla en Burgos. De azul el patrimonio y tradición del Museo Etnográfico. Aquí les vamos a contar el turismo religioso... ...y el turismo de las fiestas tradicionales y populares... ...que se viven en Castilla y León. Y el color rojo, con una réplica de Miguelón... ...representa el Museo de la Evolución Humana. 1.800 bienes de interés cultural, 11 catedrales, 350 museos... ...326 castillos, 400 kilómetros de Camino de Santiago, Castilla y León. Te esperamos. Unos días en los que la colaboración y el intercambio de información... ...son constantes. En este marco, la Consejería de Cultura y Turismo... ...ha firmado una serie de acuerdos y colaboraciones. El nuevo producto turístico AVE Experience... ...que combina el viaje en alta velocidad... ...con alojamiento y visita turística. Por otra parte, Paradores difundirá y promocionará... ...los entornos y áreas de influencia... ...de sus establecimientos en la comunidad. Y con el objetivo de permitir un mayor acceso... ...a la información cultural a personas ciegas... ...o con discapacidad visual... ...se ha firmado un convenio con la ONCE. Además, Fitur ha sido testigo de la presentación... ...de la Estrategia de Internacionalización de la Junta... ...que pretende dar un impulso a la marca Castilla y León. Y Burgos recoge el testigo de Logroño... ...como capital española de la gastronomía. Una feria que es la plataforma perfecta... ...para que el público nacional e internacional... ...conozca los valores únicos y diferenciales... ...de Castilla y León. El museo más grande del mundo está vivo... ...y es Castilla y León. Castilla y León es vida.